Bueno amigos y amigas del campo, les cuento que bueno, les voy a mostrar La huerta iba todo bien, todo un éxito, todo hermoso, todo bonito Y miren, cuiden las gallinas, los que tienen gallinas Cuiden las gallinas, encierrenlas bien Porque miren, ya habíamos hecho todas las heras Y hoy las gallinitas, pues se encargaron de venir Y hacer el trabajo por nosotros Pero lo hicieron mal, porque miren Se nos tiraron las heras, si, si das cuenta Ya las heras quedaron bajitas, se dañaron, vinieron las gallinas Y chaolín, miren, esta era si todavía queda medio buena Pero estas, las gallinas, se las petaquearon Como decimos por acá, entonces cuiden, cuídense Si tienen la huerta, cuiden la de las gallinas No las dejen al alcance de las gallinas Porque esto es lo que les va a pasar Encierren las gallinitas en un galponcito, en un corralito O si las van a tener a campo abierto, entonces encierren su huerta Para que no les pase esto que nos acabo de pasar Y que su huerta no sufra daños y perjuicios Por culpa de las gallinitas Que vienen a escarbar y que vienen a mirar A ver que se encuentran Dios los bendiga y bueno, para más consejos Ahí estamos, sobre la huerta Gracias por ver el video Gracias por ver el video